Vuelto a poner de manifiesto el gobierno que tenemos. Se le ha dicho muy clarito qué es y qué es lo que está haciendo y dónde nos está llevando. Eso está claro. Pero claro, para mí, y es que me enerva, porque acabo de escuchar a un diputado, lo siento, de la Asamblea de Madrid, diciendo que la moción de censura ha sido un error. Yo creo que no ha sido un error la moción de censura. De hecho, nos vamos a dar cuenta del acierto de la moción de censura quizás cuando pase un mes y pico. Quizás el primero de los resultados que tenemos ha sido el cese fulminante de la directora general de la Guardia Civil, que la han retenido unos días para evitar que salpicara. Empecemos por ahí. El grave error ha sido que esta moción de censura no la presentase el Partido Popular. El grave error ha sido que Núñez Feijóo se dedicara ayer hasta de canapés con Esteban Pons presentando el escaño de Satanás. ¿En Suecia? ¿En la embajada? En la embajada de Suecia, sí, sí. Estaba con embajadores de la Unión Europea. Ese ha sido el grave error. Yo creo que alguien que va a ser el próximo presidente de España, alguien que en teoría se supone que va a trabajar por y para los españoles, debería de haber estado ayer y hoy en el Congreso de los Diputados. Es que me da exactamente igual que no hables. Ya sabemos que no va a hablar el señor Feijóo. La única forma de hablar y haberse blandido con Sánchez es habiendo presentado la moción de censura. Aquí sí que no tenía tiempos. Aquí sí que se podía hablar. Aquí sí que no se puede hacer un maroto y decir que cuando el señor Feijóo va al Senado tiene los tiempos justos, limitados y controlados. No. Aquí en la moción de censura tenía todos los tiempos. La sensación que tengo a este respecto es que ha hecho bastante daño. Ha hecho bastante daño esta posición del Partido Popular en las bases. Hay gente que se va del Partido Popular. Conozco a gente que se va del Partido Popular y va a cambiar el voto. Conozco a gente. Y luego, otra de las cuestiones es, y yo creo que entraremos más tarde, el candidato. Es decir, hemos visto una excelencia en el discurso, una capacidad oratoria para una persona de 90 años elocuente, capacidad de síntesis, capacidad de respuesta, capacidad de memoria histórica, que es lo que nos hace falta, y sobre todo un espíritu conciliador. Eso es importante en ocasiones. Gracias. Gracias.